¡Canta con Annie y Ben! ¡Mira esta selva, Ben! ¿No es maravillosa? Él es el león y hace roar. Si le ayudamos todos lo podrá alcanzar. ¿Un cuerno? ¡No! ¡Una trompa! ¡Ah, ah! ¿Las rayas? ¡No! ¡La melena! ¡Eso es! Él es el león y hace roar. El rey de la selva es el león. Él es el elefante y hace tron. Si le ayudamos todos lo podrá alcanzar. ¿Qué falta ahora? ¿Un cuerno? ¡No! ¿Una melena? ¡No, no! ¿Rayas? ¡No! ¿Una trompa? ¡Eso es! Él es el elefante y hace tron. Dale una banana y le encantará. Es un rinoceronte y le gusta nadar. Si le ayudamos todos lo podrá alcanzar. ¿Qué crees que le falta, Ben? ¿Una melena? ¡No! ¿Una trompa? ¡Nope! ¿Rayas? ¡No! ¡Un cuerno! ¡Eso es! Es un rinoceronte con un cuerno nuevo. Jugando en la selva. ¡Es muy bueno! Él es un tigre y es un dormilón. Hay algo que le falta para ser mejor. ¿Una trompa? ¡No! ¿Una melena? ¡No es buena! ¿Un cuerno? ¡No, no! ¡Rayas! ¡Eso es! Él es un tigre y le gusta cazar. Vivir en la selva es fenomenal. Son los animales de la jungla. A ellos les gusta vivir en la jungla. ¿Qué ocurre, Mango? ¡Tranquilo! ¡Estarás bien! ¡Te encantará la jungla! Jungla, jungla, aquí estamos para ti. Es divertido, ¿verdad, Ben? Jungla, jungla, aquí estamos para ti. Veo un cocodrilo, veo un elefante, veo una serpiente, veo un tigre, veo un león. En la jungla, 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 aquí estamos para ti. Veo un rinoceronte, veo un gorila, veo un zorro, veo una cebra, veo un hipopótamo. En la jungla, 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 aquí estamos para ti. Veo una jirafa, veo una boa, veo un murciélago, veo una araña, veo un oso. ¡Shh! Shhh! ¡En la jungla! ¡Jungla, jungla, aquí estamos para ti. ¡Aquí estamos para ti! ¡Jungla, jungla, aquí estamos para ti! ¡Aquí estamos para ti! ¡Ajá! En la jungla La vaca en la granja hace mu 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 la vaca en la granja hace mu 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 en la granja La gallina en la granja hace cloc, 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 cloc. La gallina en la granja hace cloc, cloc, cloc en la granja. El cerdo en la granja hace oink, 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 oink. El cerdo en la granja hace oink, oink, oink en la granja. El pato en la granja hace cuac, 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 cuac El pato en la granja hace cuac, cuac, cuac en la granja Los animales en la granja la pasan genial, la pasan genial, la pasan genial Los animales en la granja la pasan genial todo el día ¡Sonidos de animales! Escucha al dinosaurio hacer roar, roar. Escucha al dinosaurio hacer roar, roar y roar y roar y roar y roar. Escucha al dinosaurio hacer roar, roar. ¿Qué sonido hace el dinosaurio? Roar. Escucha al perro que hace wow, wow, wow. Escucha al perro que hace wow, wow, wow y wow y wow y wow y wow. Escucha al perro que hace wow, wow, wow. ¿Qué sonido hace el perro? Woof. ¡Meow! Escucha al gato que hace miau 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 Escucha al gato que hace miau 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 Y miau y miau y miau y miau Escucha al gato que hace miau 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 ¿Qué sonido hace el gato? ¡Miau! Escucha al pato que hace cuac, cuac, cuac Escucha al pato que hace cuac, cuac, cuac ¿Qué sonido hace el pato? ¡Cuac! Escucha al pato que hace cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac El viejo McDonald tenía una canja Y su pato tenía Y había una canja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía gallinas Con un cloc por aquí, con un cloc por allá Por todas partes, cloc, cloc, cloc El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía tres vacas Con un mu por aquí, con un mu por allá Por todas partes, mu, mu, mu El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía cerditos Y ya, 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 Por todas partes, cuac, cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 ia El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 ia Y en su granja tenía caballos Ia, 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 ia Con un ney por aquí, con un ney por allá Por todas partes, ney, ney, ney El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 ia Con un clon por aquí, con un mu por aquí Ia, 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 ia Ha sido un viaje súper increíble, Annie Ia, 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 ia Me encantó pasar este rato con los animales El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, io Y en su granja tenía gallinas Ia, 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 io Con un clon por aquí, con un clon por allá Por todas partes, clon, clon, clon El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 io Hey Annie, ¿crees que podría ser un perro granjero? Puedo hablar con todos los animales Por supuesto que sí puedes, Ben Puede ser todo lo que quieras ser El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, io Y en su granja tenía tres vacas Ia, ia, io Con un mu por aquí, con un mu por allá Por todas partes, mu, mu, mu El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, io Hey Annie, ¿ves a todos esos cerditos? Se están dando un baño Baño de barro, baño de barro Suena divertido El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, io Y en su granja tenía cerditos Ia, ia, io Con un oin por aquí, con un oin por allá Por todas partes, oin, oin, oin El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, io Hey Annie, me gustaría probarlo del barro Esos cerdos parecen felices Seguro, Ben Ya sé cómo disfrutas de tus baños El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, io Y en su granja tenía patitos Ia, ia, io Con un cuac por aquí, con un cuac por allá Por todas partes, cuac, cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, io Annie, ¿crees que el viejo McDonald le importaría darnos un paseo en su tractor? Uf, uf, uf Hmm, no estoy segura Preguntémosle Viejo McDonald El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, io Y en su granja tenía caballos Ia, ia, io Con un oin por aquí, con un oin por allá Por todas partes, oin, oin, oin El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, io Ia, ia, io Ha sido un viaje súper increíble, Annie Sí, Ben Realmente lo fue Me encantó pasar este rato con los animales Estoy segura de que ellos también disfrutaron mucho Bricar como un conejito Saltar como un canguro Maullar como un gato Cantar como un cucú Saltar como una ranita Sumar como una abeja Nadar como un pez Ladrar como un perrito Hagamos como ellos Como los animales Como ellos saltar Y correr, brincar y saltar Caminar como un camello Hablar como un loro Volar como un ave Chirrear como un burón No quieres correr como un chita Arrastrarte como un caracol Rugir como un león Silbar como ballena Hagamos como ellos Como los animales Como ellos saltar Y correr, brincar y saltar Hagamos como ellos Hagamos como ellos Como los animales Como los animales Como a ellos saltar Y correr, brincar y saltar Y correr, brincar y saltar ¡Adiós! Está genial Pasarla bien Aunque no podamos salir Cientos de juegos Con los que jugar En casa no te aburrirás Puedes pintar Puedes pintar Puedes leer Hacer galletas ricas Para merendar Edificar y pasarla bien Hacer manualidades Y también asustar ¡Adiós! 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 Está genial Pasarla bien Aunque no podamos salir Cientos de juegos Con los que jugar En casa no te aburrirás Puedes barrer Puedes lavar Aprovecha también A fregar Disfruta cantando Esta canción Y viendo dibujos En la televisión Está genial Pasarla bien Aunque no podamos salir Cientos de juegos Con los que jugar En casa no te aburrirás ¡Bien! 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 Yo no me encuentro bien Me estoy poniendo mala Yo no me encuentro bien ¡Oh! ¡Vamos al doctor! Está bien Abre la boca A ver si tienes fiebre Saca la lengua Estarás bien Pronto te recuperas Toma medicinas Descansa y come bien ¡Bien! ¡Bien! Yo no me encuentro bien ¡Achul! Me estoy poniendo mal Yo no me encuentro bien ¡Oh! ¡Vamos al doctor! ¡Está bien! Toma estas pastillas Duerme bien Y mejor harás Tómate una sopa Y mejor harás Toma medicinas Descansa y come bien Ahora me encuentro bien ¡Bien! Pongamos caras raras Levante la ceja y la barbilla pon pucheros y sonríe Pongamos caras raras Pongamos caras felices Pongamos caras felices Yo soy muy feliz Sonríe dulce, el ojo guiña Ojos felices, linda barbilla Así estoy yo feliz Con mi cara, cara feliz Pongamos caras tristes, caras tristes, caras tristes Pongamos caras tristes, caras, caras tristes Ojos caídos, un puchero Frunzo en los labios, no lo quiero Así estoy yo triste Muy, muy triste Pongámonos furiosos, muy furiosos, muy furiosos Pongámonos furiosos, muy, muy furiosos Arriba las cejas y arrugadas Castañan tus dientes, estás empadada Así estoy yo furiosa ¡Ay! Pero no sé por qué Pongamos caras raras, caras tontas, caras raras Caras muy, muy, muy tontas, caras tontas raras Veo el rocío en el día nuevo Veo en el cielo pájaros al vuelo El horizonte y la puesta de sol Con mis pequeños ojitos Escucho el timbre de la escuela Oigo a los pájaros cantar Oigo a los niños decir hurray Con mis pequeñas orejas Tenemos cinco sentidos Tenemos cinco sentidos Cada uno es especial Los usamos todo el tiempo Es sensacional Tenemos cinco sentidos Visto, olfato, oído, tacto y gusto Cada uno es diferente Suena inteligente Pruebo la fruta y está buena Tomo el limón y es muy molón Los vegetales en mi tripa Que con mi lengua como yo Vuelo un pastel de manzana Y unas rosas rojas también Vuelo la brisa de julio Con mi pequeña nariz Tenemos cinco sentidos Cada uno es especial Los usamos todo el tiempo Es sensacional Tenemos cinco sentidos Visto, olfato, oído, tacto y gusto Cada uno es diferente Suena inteligente Toco el agua del arroyo Toco la arena del castillo Toco las flores que se mueven Con mis pequeñas manos Tenemos cinco sentidos Cada uno es especial Los usamos todo el tiempo Es sensacional Tenemos cinco sentidos Visto, olfato, oído, tacto y gusto Cada uno es diferente Suena inteligente Un poquito a la izquierda Un poquito a la derecha Déjala salir y aprende a sonreír Sonríe si eres feliz Y también te encuentras bien Sonríe agradeciendo Y con sinceridad Cálido como el sol Grande como tú Reparte amor y felicidad Un poquito a la izquierda Un poquito a la izquierda Un poquito a la derecha Déjala salir y aprende a sonreír Sonríe al saludar Sonríe a los demás Sonríe al dar amor Sonríe siempre así Dulce como la luna Siempre cordial Reparte amor y felicidad Un poquito a la izquierda Un poquito a la derecha Sonríe Sonríe Un poquito a la izquierda Un poquito a la derecha Sonríe 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 Qué picnic más divertido Tengo mucha hambre Tengo una cesta llena de comida Así que no te preocupes ¿Y qué hay en la cesta? ¡Sándwiches! ¡Mmm! ¿Y de qué son los sándwiches? ¿Qué hay en tu sándwich? Lechuga y tomate ¿Qué hay en tu sándwich? Aceitunas y aguacate Aquí tienen, aquí tienen Estoy segura que les encantará Aquí tienen, aquí tienen Estoy segura que les encantará ¿Qué hay en tu sándwich? Ricas verduritas ¿Qué hay en tu sándwich? Queso fundido Aquí tienen, aquí tienen Estoy segura que les encantará Aquí tienen, aquí tienen Estoy segura que les encantará Güey, 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 güey Güey, güey, güey Güey, güey, güey ¿Qué hay en tu sándwich? Deliciosas cremas Deliciosas cremas Deliciosas cremas Deliciosas cremas ¿Qué hay en tu sándwich? ¿Qué hay en tu sándwich? Es muy sabroso Aquí tienen, aquí tienen Estoy segura que les encantará Estoy segura que les encantará Aquí tienen, aquí tienen Estoy segura que les encantará Qué ricos estaban Han sido increíbles Gracias por el picnic Ha sido muy genial Genial Intenta ser amable Lo agradecerás Transmitiendo siempre tu felicidad Sé muy educado Y cuida de tus mayores Decir que lo sientes Y dar las gracias también Si alguien necesita ayuda Vete rápido a ayudar Es bueno ser amable Amable, amable El mundo necesita Que todos nos ayudemos Es bueno ser amable Amable, amable Cuida a los animales Y dales mucho amor Ser feliz es fácil Si sonríes con pasión Intenta ser amable Lo agradecerás Transmitiendo siempre tu felicidad Si alguien necesita ayuda Vete rápido a ayudar Es bueno ser amable Amable, amable El mundo necesita Que todos nos ayudemos Es bueno ser amable Amable, amable Las ruedas del autobús Rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del autobús rodando van todo el día ¿A quién crees que vamos a conocer en el bus el día de hoy? ¿A quién crees que vamos a conocer en el día de hoy? El doctor en el bus dice la salud es muy importante para ti El doctor en el bus dice la salud es muy importante para ti La profesora en el bus dice aprender es muy bueno para ti La profesora en el bus dice aprender es muy bueno para ti El científico en el bus hace experimentos peligrosos ¡No me fío! El científico en el bus dice ¡Oh, oh! No sé qué ha pasado El músico toca la batería, yo la guitarra y cantamos El músico dice sigue el ritmo es muy divertido La bailarina baila en el bus todo el día sin parar La bailarina dice baila conmigo la pasarás genial El astronauta dice despeguemos como un cohete al espacio El astronauta hace la cuenta atrás ¡Tres, dos, uno, ya! El cocinero del bus hace un pastel que está muy rico y muy tierno El cocinero del bus hace un pastel que sabe muy muy bien El conductor del bus dice hasta luego El conductor del bus dice hasta luego pronto nos veremos Las ruedas del autobús rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del autobús rodando van todo el día Cuando tienes hambre y algo rico quieres ¿Qué es lo que comes? ¿Qué es lo que comes? Me encanta comer rico brócoli Sí, sí, verduritas Me encanta comer rico apio Me da a mí poderes Cuando tienes hambre y algo rico quieres ¿Qué es lo que comes? ¿Qué es lo que comes? Cuando tienes hambre y algo rico quieres ¿Qué es lo que comes? ¿Qué es lo que comes? Me encanta comer rica coliflor Sí, sí, verduritas Me encanta comer tarta de zanahoria ¿Verdad que es? ¡Muy genial! Cuando tienes hambre y algo rico quieres ¿Qué es lo que comes? ¿Qué es lo que comes? Me encanta comer sopa de espinacas Sí, sí, verduritas Me encanta comer sopa de guisantes Sí, 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 verduritas Cuando tienes hambre y algo rico quieres ¿Qué es lo que comes? ¿Qué es lo que comes? Me encanta comer verduritas Sí, sí, ellas son genial Sanas y ricas verduritas Son siempre deliciosas Hola, soy Annie Y estoy en el jardín de las frutas mágicas Vamos, acompáñenme Una manzana te aleja del doctor Cómete una al día y lo comprobarás Una manzana te aleja del doctor Cómetela y vete a jugar ¡Manzana! ¿Qué es lo siguiente? Es una naranja Naranjas ricas del árbol se caen Naranjas son las naranjas, ¿verdad? Muy redonditas y bellas están Grandes, pequeñas, lo mismo nos dan ¡Naranja! ¡Estupendo! Lo siguiente es banana Banana, banana, es una rica fruta Sabrosa y amarilla, ¡qué fruta más genial! Te hace más listo, te hace más fuerte Si te gustan las bananas, canta junto a mí ¡Guau! ¡Esto es genial! ¿Qué es lo que te provoca ahora? ¿Fresa? ¡Claro! ¡Encontrémosla! Linda fresa, linda fresa ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Guau! Linda fresa, linda fresa Brillas la que más En helados, mermeladas Llena de magia estás ¡Las fresas son mis favoritas! ¡Sí! ¡Guau! Un racimo de uvas Las uvas, uvas son deliciosas y en grupos siempre van En sumo, a solas que ricas están Comámoslas al despertar ¡Yum! ¡Uvas! ¡Sí! Veamos todas las frutas que he recolectado en mi cesta ¡Manzana! ¡Yum! ¡Naranja! ¡Banana! ¡Ajá! ¡Fresa! ¡Uvas! ¡Uvas! ¡Yum! ¡Espero que les gusten todas las frutas! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Restregar! ¡Salpicar en el baño es sensacional! ¡Cuac, cuac, cuac! Dice mi patito Amarillo y de goma ¡Qué bonito es! ¡Es la hora de frotar y de restregar! ¡Salpicar en el baño es sensacional! ¡Tut, tut, tut! ¡Míralo flotar! ¡Rojo, blanco y azul! ¡Mi barco es genial! ¡Es la hora de frotar y de restregar! ¡Salpicar en el baño es sensacional! ¡Vamos a lavarnos con jabón! ¡Explota las pompas! ¡Mola mogollón! ¡Es la hora de frotar y de restregar! ¡Salpicar en el baño es sensacional! ¡Me lavo el pelo con mi champú! ¡Lo froto con ganas y olera muy bien! ¡Es la hora de frotar y de restregar! ¡Salpicar en el baño es sensacional! ¡Me lavo la cara, las manos y los pies! ¡Cantando al compás! ¡Lo paso muy bien! ¡Es la hora de frotar y de restregar! ¡Salpicar en el baño es sensacional! ¡Me encanta mi bañera! ¡Me encantan mis juguetes! ¡Bien! ¡Y me encanta cantar esta canción! ¡Es la hora de frotar y de restregar! ¡Salpicar en el baño es sensacional! ¡Es la hora de frotar y de restregar! ¡Salpicar en el baño es sensacional! ¡Salpicar en el baño es sensacional! ¡Salpicar en el baño es sensacional! Me gusta jugar, es fenomenal Girar y girar y decir hurray Es bien sabido que jugar es divertido Juega con nosotros, la pasaremos bien Agarra la bola y lánzala lejos Juega otra vez con mi lindo perro Nadar en la piscina es sensacional ¡Salpica, salpica, salta! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡A la piscina! ¡A la piscina! ¡El agua está fresca! ¡El agua está fresca! Me gusta jugar, es fenomenal Girar y girar y decir hurray Es bien sabido que jugar es divertido Juega con nosotros, la pasaremos bien Vamos arriba con la bicicleta Por la pradera y bajo el cielo Me encanta la hierba cuando es verde y fresca Se llena de flores y es lo que quiero Lo que quiero Tú y yo Lo que quiero Me gusta jugar, es fenomenal Girar y girar y decir hurray Es bien sabido que jugar es divertido Juega con nosotros, la pasaremos bien En mi cadera, me gusta girar Mi hula hoop, es sensacional En el jardín, salto sin parar Me encanta jugar, no quiero parar Me gusta jugar, es fenomenal Girar y girar y decir hurray Me gusta jugar, es fenomenal Girar y girar y decir hurray 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 Me encantan las verduras, me encantan las verduras Son deliciosas y muy sanas Cortadas o ralladas, servidas en mi plato Mmm que ricas, son sabrositas Me encanta el brócoli, me encanta el brócoli En el estofado, que rico ha quedado Si lo tomas te harás fuerte, todo el día tendrás suerte Mmm que rico, es muy sabrosito Me encanta la zanahoria, me encanta la zanahoria Son buenas para la vista, me hacen ser más lista Ráyalas y haz un pastel, ya verás que queda bien Mmm que ricas, son sabrositas Me encantan las espinacas, me encantan las espinacas Me hacen ser fuerte, y me dan suerte Cocinadas son muy buenas, merecen mucho la pena Mmm que ricas, son sabrositas Me encantan los guisantes, me encantan los guisantes Como bastantes, son elegantes Cuécelos en agua clara, con sal y pimienta blanca Mmm que ricos, son sabrositos Me encantan los aguacates, me encantan los aguacates Dan mucha energía, para no estar fría Con lechuga y con tomate, junto al aguacate Está muy rico, muy sabrosito Me encantan las verduras, me encantan las verduras Son deliciosas, son deliciosas y muy sanas Cortadas o ralladas, servidas en mi plato Mmm que ricas, son sabrositas ¡Bien! ¡Vuelve pronto con Nani y Ben!